pero ahorita el llamado también importante es que no malgastemos el agua pronto vamos a tener la oportunidad de tener esta campaña donde les estamos pidiendo a la gente que se bañen en tres minutos o sea que saquen su canción favorita y que se bañen en tres minutos o sea que seamos conscientes de lo que está pasando porque pensamos que vamos a tener agua y luego queremos oiga presidente necesitamos el agua ¿por qué no llega? pues porque ahorita las colonias y más con el calor están jalando el agua de todos los pozos ahorita hay mucha demanda imagínense es como una cubeta ahorita hay mucha demanda y pues todos están sacando y pues por eso luego otra colonia dice y ahorita no llega la presión entonces tendremos que hacer conciencia cuidar que no tiremos basura y aunque somos de los estados de los municipios más limpios a nivel latinoamérica la capital de Aguascalientes durante cinco años no sé ahorita porque luego los califican por año se ha sacado la escoba de platino o sea la más importante escoba de platino se ha sacado por la capital de Aguascalientes durante muchos años y queremos seguir manteniendo que seamos de las ciudades y de los estados más limpios y por eso también invitamos a las niñas y a los niños que nos ayuden porque tenemos que hacer conciencia y aquí veo varios niños también que vinieron acompañando que los levantaron temprano ahora siendo sábado porque tenemos que hacer conciencia que la basura llega hacia los mares por eso comentaban en 50 años si seguimos así ¿qué va a pasar? va a haber más plásticos que peces imagínense en 50 años así como vamos